Música 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 Jugaba mi morazo, me voy a preparar la clase De cabo, mi paz, huevo y agua te va Me aporté, mirando, no lo voy a bajar Mi amor, me pongo de, me arruinó, me arruinó Tirado, mezclaro, no voy a patear Me escogí, me aporté, de la puerta amarilla Mucha agua, me ha caído, por la patadilla Me aporté, mirando, no voy a patear Me aporté, mirando, no voy a patear Minero, me aporté, me avanza el sol Y volvó, me aporté, mirando, no voy a patear Me aporté, mirando, no voy a patear Me aporté, mirando, no voy a patear ¡Gracias!